Buenas, hoy vamos a dar una clase de yoga, ¿vale?, relajada, ¿vale?, empecemos, pues porque hoy en día con la lluvia que está cayendo, no es día para ir al parque, empecemos, ¿vale?, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos aquí, ¿vale?, en postura de meditación, ¿vale?, te voy a invitar a que cierre los ojos, la espalda recta, si tiene un bloque, siempre lo digo, uno por debajo, porque en el yoga es muy importante, en la meditación, es la espalda recta, ¿vale?, vamos a sentarnos los ojos, relajarnos, todo bien relajado, sentamos los ojos, y despedamos, y despedamos, y despedamos, relajamos con la nariz y despedamos con la boca, los hombros, se ha cerrado de la oreja, la parda de oreja, bien, bueno, conciencia de nuestras respiraciones, nuestro cuerpo, bien, 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 bien. Gracias. Vamos a inhalación, abrimos los ojos, juntamos las manos, bien, juntamos las manos, nadamos, estiramos, 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 exhalamos, vamos lentamente, nadamos, este ejercicio viene muy bien de estiramiento, nos ayuda mucho a estirar las pardas, estirar los brazos, exhalamos, ahora, inhalamos, manos, mirando la otra de la palma, y estiramos hasta donde podamos, ¿vale? La palma esta, ¿vale? Y le damos, exhalamos, y le damos, exhalamos, y le damos aquí, exhalamos, y le damos los brazos. Ahora vamos a hacer un círculo con los hombros, ¿vale? Y le damos, y exhalamos. Y le damos, y exhalamos. Darida, abajo. Y le damos, y exhalamos. 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 Y le damos, y paramos. Ahora vamos a hacer un círculo con la cabeza, de un lado a otro, ¿vale? Y le damos, y exhalamos. Le damos, y exhalamos. Le damos, y exhalamos. Y ponemos, y exhalamos. Le damos, y exhalamos. Le damos, ahí, del centro. Y exhalamos. En la próxima de la acción hacemos la torsión, inhalamos y mantenemos aquí, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Bien, ahora quitamos el bloque y ahora con las manos hacia atrás, inhalamos, elevamos la cadera, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Esto es un ejercicio muy bueno para elevar la cadera, inhalamos, exhalamos, bien. Estiramos las dos piernas, manos elevadas, inhalamos aquí, exhalamos, un poquito de alasana, la pinza. Una postura muy interesante porque tiene mucho beneficio, muchísimo, claro, si te dan alasana. Es la postura de la pinza, si tenéis un cinturón, poneros el cinturón delante de los pilares, lo tenemos aquí. La espalda bien alineada, inhalamos, exhalamos, bien. Ahora, nos ponemos de pie, vamos a hacer, nos ponemos aquí de pie, más los dos piernas, mirando entre sí, inhalamos, bajamos todavía rodillas y rodillas. Bien, mantenemos esta postura, la postura de la silla, inhalamos, exhalamos, inhalamos, bajamos rodillas, 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 y mantenemos aquí, exhalamos, inhalamos, bajamos rodillas, exhalamos, bien. Bien, abrimos las dos piernas, abrimos las dos piernas, abrimos las dos piernas, ¿no? Inhalamos, elevamos, ponemos los brazos en cruz, exhalamos, tricolasana, exhalamos, inhalamos aquí, tricolasana, ¿vale? Inhalamos, inhalamos aquí, exhalamos, inhalamos, exhalamos, nos ponemos en el centro. Bien, ahora más tricolasana, pero invertida. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Esta vez tricolasana, pero ahora lo que investiga. Exhalamos, inhalamos, bajamos los brazos, bien. Ahora, por acciones separadas, manos en cruz, inhalamos, y hacemos aquí una sentadilla. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Bien. Y aquí, seguimos las piernas separadas. Inhalamos aquí, exhalamos. Bajamos, ¿vale? Hasta donde lleguemos. Y mantenemos aquí. O bien con los brazos, los brazos, con uno del otro. Y nos balanceamos, ¿vale? Descansamos aquí. Y nos elevamos. Y nos elevamos bien también. Bien. Inhalamos aquí. Exhalamos. Para el final de la asana. Bien. Ahora, vamos elevar la pierna... ...izquierda. A la derecha, a la que tengáis. Y vamos a hacer la postura del árbol. Bueno, en el pecho. Hasta donde podáis ir. Si podéis, hasta aquí, hasta aquí. ¿Vale? Y hacemos la postura del árbol. Lo tenemos aquí. Esta es la postura del árbol. Lo tenemos aquí. ¿Vale? Bien. Cambiemos de pierna. La mirada siempre en un punto pico, ¿vale? La mirada en un punto pico. Exhalamos. ¿Vale? Bien. Ahora, a todo lo siguiente. Le levanto la pierna. La cogemos, ¿vale? Ahora, elevamos la mano derecha. Y la elevamos. Mientras que elevamos la otra. Hasta donde podáis, ¿vale? La mirada en un punto pico. Esta es la postura del bailarín. Si podéis, más. Más, ¿vale? Conoce vuestros límites. Exhalamos. Exhalamos. Y cambiamos de pierna. Ahora, la otra. Ahora, la otra. Ahora, la cogemos. La mano izquierda. Hacia adelante. Y hacemos la postura del bailarín. ¿Vale? De frente, cambiamos un punto pico. Exhalamos. Muy bien. Bien. Nueva partida del calazón. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y salga, ¿vale? Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Bien. Ahora, vamos a lo siguiente. Nos ponemos a cuatro bajos. ¿Vale? La salda bien recta. Inhalamos. Exhalamos. Vamos a la postura de Maharasan. La postura de Kato Baja. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Las piernas separadas de los codos, ¿vale? Deja en esta posición, ¿vale? Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Pasamos a la postura de Arrimina. Exhalamos. 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 Inhalamos, volvemos, volvemos, ¿vale? Inhalamos, estelamos. Inhalamos, llevamos la pierna. Inhalamos, derecha adelante, inhalamos, estelamos. Inhalamos, elevamos la pierna trasera, pasamos al guerrero 1, guerrero 2, guerrero 2, guerrero 1, y volvemos. Inhalamos, ahora, pues todo el corredor, bajamos la pierna, inhalamos. 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 Enhalamos otra vez a la rodaca. Le damos aquí. Enhalamos. Le damos. Pasamos la pierna derecha. derecha adelante, o izquierda. Pasamos al corredor. Inhalamos, guerrero 1, guerrero 2, guerrero al sol, guerrero 2, guerrero 1. Determinamos. Pasamos al corredor. Pasamos al corredor. Peñamos el rodilla. Pasamos el rodilla. Pasamos a la tabaca. Le damos. Ni pronou. Pasamos al pelo de los sacos. para el mídio, repartamos ahí, y volvemos, volvemos a la tobaca, de la tobaca pasamos a tabla, bajamos rodillas de su motor, y volvemos a la tobaca, y volvemos a la tobaca, y volvemos a los pies, y mantenemos aquí la respiración, mantenemos aquí las 5 de inhalaciones, Ahora vamos a la rodilla, lecho en el top, cobran, inhalamos, luego las manos, vamos a tener aquí otra bienalación. Pasamos la rodilla, y de aquí vamos a deshacernos de la postura, nos vamos otra vez a la pinza, bajita de las alas, las alas bien rectas, y lo tenemos ahí, deshalamos, las alas bien rectas, hasta donde podáis, el yoga tiene un límite, hasta donde podáis, ¿vale? No quiero que me hagáis esto, las alas lo parezca posible, ¿vale? Vale, estupendo. Ahora, lo vamos poniendo, ahí, tumbado, con la rodilla en el pecho, lo balanceamos, lo balanceamos, lo balanceamos, las dos rodillas en el pecho, y lo balanceamos aquí, relaxa. Y por último, vamos a estirar las dos piernas, ¿vale? Tentamos aquí. Para preparar, para ponernos ya exhalamos, los brazos mirando al cielo, observando nuestra respiración, la respiración, observando tu mente, la meditación, el silencio, ¿vale? Pero también esta la sama consiste también en relajar la mente, en silenciar, ¿vale? Relajar todo tu cuerpo. Observamos desde la cabeza hacia los pies, las sensaciones, vamos a la respiración, el ritmo funda, desde la cabeza hacia los pies. Observamos desde la respiración, observando nuestra respiración, de la cabeza hacia los pies. Relaja tu cuerpo, observa tu respiración en todo momento, el diastasma, la cabeza hacia los pies. Conversamos desde la cabeza hacia los pies. Vamos a ir a la respiración,上 de la sangre, la smelledició. Cuando estemos preparados, nos ponemos en posición fetal, ¿vale? Y cuando estéis preparados, abrimos los ojos, nos ponemos en postura de meditación, ¿vale? Vamos con el hermano en el pecho, vamos a agradecer la clase con la mantra OM, ¿vale? El hermano, la próxima inhalación, el hermano. OM 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 Saludad a vuestros compañeros. Namasté, nos vemos. Espero que la clase de hoy os haya gustado. Muy cortita y muy relajante. Namasté, practicad, siempre yo digo de corazón, de verdad, ¿eh? Que practiquéis yoga, al menos dos días o tres días a la semana, que no cuesta nada. Si no quieres ir a clase porque te cuesta mucho dinero ir a un centro de yoga, pues en YouTube, que hay muchos videotutoriales. Sí, perfecto. Lo que quiero comentar, que vamos a dar también clase de aeroyoga, ¿vale? Con columpio y lo vamos a dar, ¿vale? La próxima semana ya. Aeroyoga. Nada, espero que os guste la clase de aeroyoga y ya me decís. Namasté y gracias por participar. Gracias. 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 Gracias.